Sí, el segundo y está por ser el tercero porque ya estamos por presentar otro, que ya lo tenemos listo, el único que estamos definiendo es la fecha de presentación. No se vienen abordando los anteriores. Exactamente, nosotros el año pasado presentamos, creo que cinco proyectos, ninguno tuvo tratamiento, o cuatro, la verdad no recuerdo bien, y este año ya hemos presentado dos, ahora presentamos uno más y esperemos que tengan tratamiento por parte del cuerpo legislativo. ¿Este en qué consiste? Bueno, este proyecto tiene por objetivo modificar completamente todo el espacio web municipal, crear un sitio web nuevo institucional por parte del municipio, en donde se vuelque toda la información de los actos administrativos que lleva adelante el Ejecutivo como el Consejo Municipal. La idea es que toda la normativa que sancione el Consejo Municipal sea digitalizada y colocada en la página web, adjuntada en la página web y toda la normativa que sanciona también el Ejecutivo, que son los decretos, las licitaciones públicas, estén todas en la página web. Hoy tenemos un sitio web que es prácticamente un sitio de enumeración de actos del Ejecutivo, inauguración de obras, festividades, prácticamente es una página de publicidad de actos de gobierno, más allá de que hay algunos actos administrativos que se están adjuntando como las licitaciones públicas. Pero el objetivo es que no solamente todo el vecino, esto es lo que quiero dejar en claro, pueda acceder a toda la información, y no solamente información del Consejo y del Ejecutivo, sino también todo lo que son los estados de recursos y gastos del municipio para que la gente pueda conocer cuánto ingresa al municipio, cuánto se gasta, a dónde se gasta el dinero. Sino además, el objetivo es, yo digo, superador. Nosotros tenemos que pensar y mirar la inserción de San Carlos Centro en el departamento de las colonias. ¿Por qué digo esto? Porque no buscamos solamente que el vecino pueda acceder a la información, sino que también todas las personas interesadas en la región en invertir en nuestra ciudad puedan acceder a esa información. Un inversor que no es de nuestra ciudad, que puede ser del departamento, puede ser de la provincia, necesita, lo primero que necesita a la hora de definir una inversión es conocer la normativa a la cual va a estar sujeta esa inversión, las obras de infraestructuras con las que cuenta el municipio, la posibilidad, el potencial de desarrollo futuro de obras públicas que tiene ese municipio. Necesita conocer en profundidad la ordenanza tributaria, el reglamento de edificación, cuáles son las obras de infraestructura como gas, cloacas, etc. Entonces, toda esa información nosotros buscamos que el ejecutivo la vuelque en el sitio web para, a los fines de que el vecino esté informado y que el inversor externo de nuestra comunidad esté informado. ¿Y por qué venimos planteando esto? ¿Y por qué hablamos de la inserción de San Carlos Centro en el departamento de las colonias? Porque lo que nosotros vemos, y esto es lo que venimos transmitiendo hace un tiempo, y por eso nosotros el año pasado presentamos un proyecto que no tuvo tratamiento, que es el desarrollo dentro del área municipal de una secretaría de industria y comercio que trabaje en el aliento de inversiones en nuestra localidad, para erradicar inversiones en nuestra localidad. Planteamos esto porque estamos viendo que nuestro departamento de las colonias hemos empezado a perder un sitio de privilegio que tuvo San Carlos Centro a lo largo de la historia. Si uno ve hace 10, 15, 20, 30 años, San Carlos Centro era la referencia sur del departamento de las colonias y Esperanza la referencia norte. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo? Digo, para la erradicación de inversiones, ¿no? A lo largo del tiempo, localidades pequeñas que fueron creciendo, que fueron asumiendo desafíos propios, como, voy a nombrar tres localidades, Humboldt, San Jeronimo Norte y Frank, han logrado un desarrollo productivo más que interesante y empiezan a desplazar a San Carlos Centro del lugar de referencia como polo de erradicación de inversiones. Máxime aún, teniendo en cuenta que las cuatro localidades que estoy nombrando, Esperanza, Humboldt, San Jeronimo Norte y Frank, tienen ventajas competitivas que San Carlos Centro no tiene. Frank y San Jeronimo Norte tienen el acceso ahora a la Autovía 19, que conecta Córdoba con Santa Fe. Y Esperanza y Humboldt tienen la ruta 70 que conecta a Rafaela con Santa Fe. A su vez, Frank y Esperanza están conectados por una ruta provincial y están muy cerca, en kilómetros, y San Jeronimo Norte y Humboldt están planificando la concreción de una ruta. Entonces, todo esto son desventajas competitivas para San Carlos Centro que les empiezan a ubicar a esa región que yo estoy nombrando como el eje de erradicación de inversiones en el departamento de las colonias.